Buenos días muchachos, un gusto poder saludarlos nuevamente. En el siguiente video les voy a explicar un ejemplo sobre la ley de gravitación universal que también lo tienen en su guía. El ejemplo dice, calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna cuando entre sus centros hay una distancia de 3.9 por 10 a la 8 metros. Nos dan la masa de la Tierra que va a ser igual a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos y la masa de la Luna que va a ser igual a 7.47 por 10 a la 22 kilogramos. Sacamos nuestros datos y nos volvemos a escribir. La masa de la Tierra va a ser igual a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. La masa de la Luna igual a 7.47 por 10 a la 22 kilogramos. La distancia entre sus centros va a ser igual a 3.9 por 10 a la 8 metros. Y la constante de gravitación universal que tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11. Antes de darle solución me gustaría que recordemos lo que plantea la ley de gravitación universal. Ella dice que dos cuerpos cualquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Matemáticamente la expresión sería que la fuerza de tracción va a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 entre la distancia al cuadrado que hay entre sus centros. Esquemáticamente lo tenemos de esta manera. Tenemos la masa 1, la masa 2 y tenemos que la distancia que hay entre sus centros está representada por R. ¿Cuál es la fuerza de atracción que tenemos entre estas dos masas? Entonces el ejemplo nos está dando dos masas. Nos está dando la masa de la Tierra y nos está dando la masa de la Luna. Entonces suponiendo que la Tierra y la Luna son esferas homogéneas y sus dimensiones despreciables comparadas con la distancia que los separa aplicamos la ley de gravitación universal en su expresión matemática y luego sustituimos datos. Entonces tenemos que la fuerza de atracción va a ser igual a la constante de gravitación universal por las masas que en este caso sería la masa de la Tierra por la masa de la Luna entre la distancia de su centro al cuadrado. Sustituimos los datos que ya nos está dando el problema y nos quedaría que la fuerza de atracción va a ser igual a la constante de gravitación universal que tenemos el valor 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramos al cuadrado por la masa de la Tierra que sería 5.98 por 10 a la 24 kilogramos por 7.47 por 10 a la 22 kilogramos que es la masa de la Luna entre la distancia que nos están dando entre sus centros que sería 3.9 por 10 a la 8 metros al cuadrado. Ahora, nosotros resolvemos esto en nuestra calculadora y nos va a dar aproximadamente este valor entonces solamente realizamos el siguiente producto. 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramos al cuadrado por 2.94 por 10 a la 30 kilogramos al cuadrado entre metros cuadrados nosotros simplificamos metros cuadrados con metros cuadrados, kilogramos al cuadrado con kilogramos al cuadrado para que nos dé la unidad de medida de la fuerza que es newton de tal manera que la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna es de 1.96 por 10 a la 20 newton en el ejemplo que les mandé a resolver van a considerar exactamente el mismo procedimiento solamente que en ese caso tenemos la masa del Sol Dios les bendiga y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!